Days Gone Los días se fueron O sea, aquí vamos a empezar El juego este Yo voy a coger normal Acá abajo Yo no soy bien experto Vamos a coger Normal O sea, el juego balance Normal Ok, seguimos Normal Vamos a ver qué pasa Vamos a ver cómo es este juego Me dijeron que es un juego bueno Tiene una historia Es de zombies Y a mí me encanta zombies Es uno de los juegos que me gustan Como Resident Evil Y ahora voy a callarme Wow, mira esta gráfica Wow Se ve brutal Vamos a ver Ah, claro. Ok. Ya lo hablamos en diez, yo creo. Si no nos enviamos a una hospital, ella nos va a morir. ¡No se ve! No hay ni una hospitalidad. Nos tienes doctores, tresas, una profesión de la comunidad. Ope, soy un estudiante, ¿vale? Tengo voluntarios para esto. No me acuerdo ni siquiera estar ahí, ¿no? ¡O te freco! Solo tengo espacio para dos de ustedes, ¿ok? Dos. ¿Tenemos espacio para dos de donde? ¡Tenemos, espéramos, ¿ok? Solo puedo tener dos de ustedes, dos! pero es cuando nos quedo, ella es una que es difícil, creo que tiene que quedar a la deregualde me lo voy a quedar se quedó por él, va a defenderlo hmm, days gone wow, se ve como una película se ve interesante, fíjate se ve bien interesante este juego vamos a ver que vamos a explorar para este juego dos años después wow, mira la gráfica mira los árboles, la nieve se ve brutal en verdad que sí, me gusta, me gusta está brutal mira el que ha jugado este juego wow, mira la calle wow, mira, hermoso mira lo que hizo ah, se la botó aquí es tu vida ah, mira, tiene balba oh, shit, ella está alive Alvarez Alvarez, hey Alvarez what happened here me who did this, was it was it Rippers hmm Leon did this se murió Leon se murió vamos vamos letra iiii tengo una motorita ah ah alvarez iiii arvarez que papi la motora ah le parante oh, vaja tengo una motorita ah ya te me está disparando oh shit he no 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 se preocupe, voy a ir por ahí. Vamos a ir con la historieta esta, a ver. No, pero este es sangano. No, yo voy a ir por aquí. Fácil. En la jarda. Vamos a traparlo, vamos a traparlo. Ahí voy con los pajaritos. Ok. A ver, sigue para delante, sigue para delante. A ver si cojo por aquí, lo cojo, lo pillo. Dime que te agitas. A ver el bus. Ahora. ¿Está ahí? ¿Dónde está? ¡Mira, diablo! Ok 3, R3, espérate, dame la ley R3, ok Ok No, pero también ponen las palabras para que yo saben lo que ellos dicen Vamos a un break Display, audio Text, ahora Ahora sí Ok Ahora Voy a ver las palabras Ok, aquí Oh, voy a ver el libro, ok 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 ¿Cómo hay? Ah, ok Que esto Vamos ver Que esto Onde fue para acá Ok Fue para aquí Vamos a ver si fue por acá Eh, diablo Me tiró un tiro Biengraciado este Se me jodió Ok, ¿dónde está? Yo no puedo correr aquí Vamos para allá Eh, diablo Mira todos esos zombis Eh, diablo ¿Por qué? ¿Por qué? Esto es un camino Es ruido Es un poco Pero creo que Si se supone ¿Por qué? Ella estaba respirando Cuando nos encontramos Tu pez de mierda No, 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 no No, no, no Si no No, no No ¿Dónde está el cagón? Leon Si nos No Si No No Si no No, 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 I got it right, here, take it. Where? In the cemetery. In the old cemetery. Thank you. No, you said... Do it. Don't leave me out here, man. Do it. Do it. You goddamn liar. Do it. Hmm. Adios. Para los zombies. Do it. 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 I can't find something to fix up this crash. Hmm. Might be useful. If you are on the other side. I gotta go for this. A ver if I have another piece over here. No. Tienes que ver algo por aquí A ver Vamos a ir explorando por aquí A ver Uy, un hueso Ah, mira, mira el otro aquí Perfecto A ver Home L1 Ok L1 Ok, ahora sí Y aquí lo uso, ¿verdad? To heal inside the survival wheel Select the bridges Pero no me deja hacer nada Ahora, ok Entendí Ok Entendí esa parte Así que seguimos Palante Aquí se corre Vamos a seguir por aquí Bueno, vamos ahora Vamos a seguir Vamos a ver si hay algo que podemos salvaje a Leon's bike Vamos a seguir Vamos a seguir Vamos a seguir No, creo que tengo una idea mejor. Solo nos vamos a ir a la que nos vamos a ir. ¿Qué? Bueno... La La Luz del Willys no es muy bien. Vamos a ir por ahí. ¿Qué piensas? Nos vamos a ir a la escena mañana. La La Luz del Willys es como un lugar que hay. Ok. No se vea. Deja la motora ahí. Deja la motora ahí. Deja la motora. No se vea. No se vea. No se vea. Hay un zombi ahí. Qué ridículo. La alejanse de mí. Cuidado. Cuidado. Lo vi un diseño como este un par de días hace. Un montón de rippers que bloquearon la calle con un viejo truco. Por favor, me dejó a moverlo. Vamos a moverlo Algunos vehículos pueden ser movidos para cerrar bloques y guardar Entonces ¿Qué le hacemos? Pero no es más fácil ir en caledad Se nota que es un juego Vamos a empujarlo ¡Ya está! ¡Ya diablo! ¿Quién me dio? ¡Este es ridículo! ¡Ah madre! ¡Era! ¡Era el ridículo! Press R2 ¡Era! ¡Que tú te crees puto! ¡Queiße! ¡Era! ¡Eh! ¡!!! ¡Toma! ¡Eh! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡S transformación! ¡Era! ¡Que tú te crees! ¡Toma! ¡Ah! Fue la leva también ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah, está llegando a la ventura de Nero. ¡Nos estamos casi ahí! ¡Bien! Ahora quieres hacer esto. Bueno, no hay chocom Ok Esto parece coincidida, pero estamos aquí calladitos Vamos a ver Tranquilito Ya, ya, la verdad es que... ¡Ah, ya se va ya! ¡Y tú también! ¡Tu no crees! ¡La rompe la chocón! ¡Ya! ¡La rompe la chocón! ¡Para que salen zombies! ¡Oh, ya murió! ¡La que está en el costero! Dice ella. Vamos a ver. ¡No tengo que ir por el frente! ¡Oh, ok! ¡Para aquí! ¡Aquí no hay nadie! ¡Aquí no hay nadie! ¡Hay un zombie por aquí! ¡Espero que no! ¡Ok! ¡Vamos por aquí! ¡Está el calladito por aquí porque... ¡Que no nos pase nada! ¡Ok! ¡Ah, mira! ¡Hay algo para ahí! ¡No, no, 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 no! ¿Qué es esto? ¡No! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Vamos! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡No hay nada de chucha! ¡Ok! ¡Ll matha estos 3 zombies! ¡Ey, esta buena! ¡Es una alarma! Voy a apagar la alarma después. Ya está. Te he cagado, te he cagado. Wow, hay tres zombies con las chongas. ¿Qué tengo que hacer para...? Oh, para este, ok. Vamos a ir para aquí. Ok. ¡Mira al diablo! ¡Fuckin' zombie! ¡Este es! ¡Qué mierda! ¡Alte para allá! ¡Déjame quieto! ¡Uff! ¡Cojones! Parece que hay muchos zombies... ...por aquí. ¡Claro, me asustó ese zombie! A ver, voy a coger esto... ...alcohol... ...esto también. Ok. Ok. A ver si empujo esto. ¡Ay, no me jodas! No, 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 no. ¿Viene zombie? Ah, viene un poro, yo creo. ¡Ah! ¡Diablo, buena! ¿La alarma sonó? ¡No! ¡Puma! ¡Aquí este para allá! ¡No hay más nadie! ¡En la cual la pieza es esta! Antes de que venga más zombies. ¡Ya está! ¡Ah, y ahí vienen estos dos ridículos para acá! ¡Este para aquí! Ok, anúmbrame, anúmbrame Y para allá ahora, hombre, déjame coger un par de cosas aquí Y además cosas Esto sí, necesito Y te ayudo ahora, hombre Estoy ocupado Vamos para allá ¡A verte para allá, ridículo! Tú también Y tú, bájate de ahí Ya está Vámonos Pero aquí no hay un... Por lo menos para las armas Necesito balas ¡Ah, mira, perfecto! ¡Eso es! Ahora estamos hablando ¡Ah, mira, perfecto! ¡Ah, mira, perfecto! ¡Ah! ¿Cuántos maltes hay más? ¡Ah, mira! ¡Ah, mira! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya se lo comió Ya lo veo mucho el loco Muchos zombies Ahora es que vamos para allá Nosotros somos locos Vamos, vayan para allá Vayan para allá You got that wish ¿Dónde tenemos que ir? ¿Dónde tenemos que ir? Joder, me están mirando Vayan, vayan, vayan Tengo esto Tengo que ir para el Garan Tengo que ir Y yo ya tengo que ir Y yo ya tengo un zombie aquí ¡Oma! 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 Ahí está Ahí está Ya se fue Tengo un palo Tengo que ir para mí acá arriba ¡Hola! ¿Cómo están los zombies? Son chiquitos Joder Tengo que ir Ya pero este zombie no me va a dejar Tengo que ir por una madera Tranquilitos Eh, hay algo, hay un sombre aquí ¿Será aquí? A ver Yes No No, me cogí eso Ya que hablo Vale, ya se presento para Ok Ok No tengo que pasar aquí Anyway Allá en el libro Hmm El que hago aquí Y uno del garaje está allá Bunch pressure provide cover for stiff if you ain't been spotted remain crushed with to stay hidden and use rost Ok Entendi Ok 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 Llega Shh 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 Ya hablo Yo tengo una idea, para poder ir para allá, tengo que racharlos, ahí está, voy a coger el primero, ok, ok, ahora vamos más hacia abajo, estos zombies son unos, tengo el color de arriba, tengo el color de acá, oh, yo cojo este que está aquí, no tengo el color de arriba o no, ahora voy a pegar un teclamín por aquí, ok, oye, puedo atacar a este, de la ven ay no dos zombies dos zombies ok me voy a dar un cospetazo que va el próximo a esos dos están allá dame pillarlo para acá a esto lo volvía yo solo a ver si le doy un cantazo a ver si le doy un cantazo ahí está no 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 alejate a la demi a ver si le doy un cantazo ok ya lo pillé ahí está ok vamos a seguir me falta poco yo creo falta este zombie que está aquí al lado por lo que sea lo que son ah ah se ha jodido bandero ok amabel ahora vamos a pillarlo aquí ahí se ha jodido ok ok garaje ahí ok ok y ahora vamos a ir y ahora vamos a ir y ahora vamos a ir por ahí y aquí ah mira aquí perfecto no tampoco ahora vamos a ir que no y ahora asalina Ah, no. ah tengo uno tengo otro ok fino a nada no 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Estamos listos. ¿Dónde está él? No, 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 no. Vamos a ir para allá arriba. Vamos a ir para allá. Está llegando, está llegando, está llegando. Ahí llegué. No, 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 no. No, 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 no. Ya, ya lo está llegando. No, no, no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. Diablo que muy bien duro Vámonos, vámonos, ahí viene mucho zombie Mucho zombie Oh, shit Wow Wow Good All right Thank you Thanks brother Just feel kinda naked with hide Interesting El locker Acá tengo nada Equal Y ya tengo esto Está lista Allí va a llevarlo esto conmigo Ok Oh, vaya I don't care Dammit Boozer Your arm's not gonna be fine Son of a bitch I gotta find something for his arm Hmm Hmm Vamos a seguir esto Bueno Vamos a seguir la La historia Como Diablo Yo voy para allá Hmm Adiós ¿Qué es esto? Ah, está en mapa VAN ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, acá aquí Oh, esto, mira, esto que estaba esperando yo Ah, pero podemos ser nada Pero, wey, vamos a seguir Si supiera dónde ir Creo que vamos a ver Voy a ver Voy a ver Crossbow Gravity equals drop, has to travel to the target Hmm Es para allá, pero Como ya hay para allá Es el problema Ah, claro Perfecto Vamos a perseguirlo Vamos a perseguirlo Ok, corremos por aquí Hmm Interesante Mira, alguien muere por aquí Vamos a seguir por aquí O sea, interesante Ya, déjalo, espérate Ok Ok Ahí más que dos No 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 Están esperando a atacar a nosotros Pero Pero estoy aquí para matarlo Matarlo Ya, no tengo pistola Más que esto Pero Pero Yo no voy a usar eso Eso Esto lo voy a usar Ah Ahí ya está Ya está Ok Ok Va a faltar el otro Se fue Se fue Ya se ve bien real Ok 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 Yo, yo Yo, yo Ahora mismo Ya está Ya se fue Ok Oh, mira Una aquí Una aquí Una aquí Una aquí Más que veo Más que veo Dos Eran tres Pero No sé dónde se fue el otro Ok Hoy Y hay unos zombies ahí Ok 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 Es que no me vea A ver Para que ella vaya para acá Para yo atacar Ok Ahí aprovecho Y ya está Afuera Y yo cojo esto Y ya Dios lo he pillado Esta Y te me cae la madre que te parió Ok Toma Ya está Para llevar las cosas ¿Qué falta? Ahí está uno No lo veo Ah, me van aquí Ya está Ok I don't know Yeah, I'll Eso O sea Sons of bitches Stay the hell off Overy mountain Loser, me he открыt The camp Just a few drifters Looking at moving In our safe house Like we were seeing before It's time to start thinking About heading north vamos a tener mi bicicleta que lo voy a dejar ok aquí hay nadie no estoy bien con esto si cruzó para acá nada va a pasar ok para acá después que no me vean estamos está lloviendo se está quejando pero ya estoy llegando por el sitio a ver qué pasa ok estoy acá arriba así que estoy llegando y yo creo que me tengo que ir para allá oi hay me caí me caí me caí me caí me caí aí está ok estoy cerca estoy cerca a la bicicleta ok estos zombies no me vieron solo sigo no hay zombies no hay zombies ah mira esto ok y seguimos me la robaron en serio me la robaron una bicicleta ah no te jodiste no está mi bicicleta te jodiste te jodiste me caí a la bicicleta quedé engraciado tanto pillo no te preocupes no te preocupes que ahora te jodiste te jodiste bien bonito no puedo correr mucho pero ahora te jodiste porque ahora voy a correr full ajá ajá jm tener suerte engraciado lo cojo ahora ok 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 espérate espérate a ver si voy pa'ca no puedo cober que haya ido vayan a naipearlo oh mira hay un puente por ahí a ver si me puedo meter por ahí no no hmm ¿Qué tal? ¿Es que tú? ¡Eso hijo de mierda robó mi bicicleta! ¡No hay nada de eso! ¡Tengo que ir a hablar con el hombre! ¡Hah! ¡Sí, es donde estoy en el camino! Bouncies No, mira a quien falta de cosas buenas Bueno, vamos a ir para acá No, 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 no No, 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 no No, 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 no Bueno, esto está interesante Una pectora Bueno, ¿dónde me lleva este? Buarísimo No, 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 no No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.